Saludos comunidad de 502 Fitness, vengo a presentarles nuestro workout del miércoles. Iniciamos con una parte A, donde vamos a realizar 6 sets de un squat clean. Deberíamos ir subiendo progresivamente el peso para que se vuelva una parte de trabajo de fuerza. Por otra parte, si no contamos con un objeto al que le podamos ir subiendo el peso, les recomiendo que lo trabajemos con tempos, ya sea tomando entre 5 o 3 segundos para ir bajando el objeto, mantenernos en el fondo del squat y luego subir. Posteriormente tenemos una parte B, donde tenemos una escalera descendente de wall balls. Iniciamos en 24 repeticiones, terminamos en 9. Peso a rex de balones, 20 libras. Peso a rex de damas, 14 libras. A la parte de esa escalera, tenemos otra escalera descendente, pero de squat clean. Y ahí vamos reduciendo de 1 en 1 las repeticiones, iniciando en 6, terminando en 1. Peso a rex de varones, 185 libras. Peso a rex de damas, 125. Todo esto con un time cap de 16 minutos. Este va a ser un workout donde estamos estimulando nuestra fuerza a través del weightlifting y a la vez va a haber interferencia ya que en ambos movimientos estamos realizando un squat. Les recomiendo para escalar este workout que los wall balls podríamos iniciar ya sea en el set de 21 o 18 repeticiones y añadimos un set extra, ya sea de 6 o de 3 repeticiones, tomando en cuenta donde iniciamos. Por otra parte, para escalar el squat clean, les recomiendo que bajemos el peso para mantener siempre unas repeticiones que tengan una buena técnica, pero a la vez nos reten un poco con ese peso. Por otra parte, en la estrategia tenemos que guardar nuestra energía, ya que estos movimientos y la interferencia que generan van a demandarla. Por lo tanto, sets cortos con descansos constantes nos pueden llevar a un buen resultado. El reto se los planteo en que esa transición que hay del squat clean hacia los wall balls lo eliminemos por esta sesión. Les recomiendo que disfrutemos este workout y por favor sigamos en contacto.